¡Granita! ¡Auxilio! ¡Stondard! ¡Es horrible! Tanto pelear. ¿Qué clase de mundo es este? ¿Quieres que atrape a otro de esos cabezas duras? No, con uno basta por ahora. Vámonos de aquí. ¿Qué pasará con Chris, Lohlich y Scorpia? Déjalos aquí. No me importan. ¿Cómo te sientes, Bo? Lish me extrajo toda mi energía, pero pronto estaré bien. ¿A dónde irá esa máquina infernal? ¡Esa malvada catra! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Shira! ¡Santo cielo! ¡Se nos escapan! Déjelos, madame. Sabemos dónde encontrarlos. ¡Stondard! ¡Vienen hacia acá! ¿Crees que debemos huir? No, debemos tratar de razonar con ellos. Tal vez puedas decirnos a dónde fue llevado Rocón y por qué. Hola, ¿qué tal? Yo soy Shira. Y ellos son Bo, Madame Raz, Broom, Cole y Swift Wind. Yo soy Stondard y ella es Granita. Somos exploradores del planeta Geolón. ¿Exploradores? Sí. Nuestro sol está a punto de estallar y todo nuestro planeta será destruido. Fuimos enviados al espacio para hallar un sitio donde nuestro pueblo pueda vivir. Y deseo que nunca lo hubiéramos hecho. Por favor, no juzguen a nuestro mundo por lo que pasó aquí. Eteria es en realidad un sitio muy pacífico. Mientras los ordianos no estén cerca. ¿Qué son los ordianos? Son los que capturaron a tu amigo. Probablemente se lo llevaron a Ordak, el líder de los ordianos. ¿Y dónde encontraremos a ese Ordak? En la zona del terror. Está como a 50 cúbitos al este de aquí. ¿Por qué no nos unimos todos y liberamos a su amigo? Parecen buenos, pero no podemos aliarnos con ustedes. ¿Y por qué no? Son demasiado violentos e ir con ustedes solo causará más peleas. Nosotros deseamos la paz más que cualquier cosa. Nosotros no compartimos su lucha. No les deseamos ningún mal ni a ese Ordak. Les diremos esto. Tal vez libere a nuestro amigo. Respeto lo que dicen, pero Ordak no escuchará razones. Lo hemos intentado, pero él nos obliga a pelear. Trataremos de liberar a su amigo. No, no puede ser, pero se los agradezco. Ahora debemos irnos. Vengan, tenemos que ir a la zona del terror para ayudarlos. Ya los oíste. No quieren nuestra ayuda. Ah, creo que son unos cobardes. El hecho de que no quieras pelear no te hace un cobarde, Cole. Yo apoyo a Sheera. A veces se requiere más valor para no pelear. Estoy de acuerdo y perdemos el tiempo. Cierto. Vamos a volar. Arriba, Swift Queen. ¡Sheera! ¡Espéranos! Este debe ser el lugar que Sheera mencionó. ¡Quédense donde están, cabezas duras! Deseamos hablar con Ordak. Eso podemos arreglarlo. Y como ves, no queremos pelear con nadie. Solo queremos que liberes a Rocón para poder irnos de tu planeta en paz. Podría dejar ir a tu amigo si me dices el secreto de cómo viajan en el espacio sin una nave. No hay ningún secreto. Para nosotros es muy natural viajar así. Así que no me lo dirás. Muy bien. Tal vez cuando los encadenen cambiarás de opinión. Sheera tenía razón. Este Ordak no tiene nada de razonable. No debemos dejar que nos encadene. ¿No pensarás en pelear? Solo para defendernos. No les haremos daño. Muy bien, monolitos. No se pongan pesados. Disculpa esta violencia, pero no podemos permitir que nos detengan. Tomaremos a Rocón y nos iremos. ¡Deténganlos, robots inútiles! ¡Deténganlos! Lamento haberles causado tantas molestias. No es culpa tuya. Veranita, rompe sus cadenas. Shadow Weaver, usa tu magia. Ojos temibles. Sangre de maligno. Que esta roca se convierta en limo. Peñasco. Nos... Nos derretimos. ¡Magnífico! Muy bien. Sabía que tu magia tendría... ¡Esa luz! ¡Esa horrible luz! Buen tiro, Bo. Pensé que una flecha luminosa detendría a sombra maligna. Detesta la luz brillante. Madame, ¿puede revertir el hechizo de la gente de piedra? ¡Oh, santo cielo! Bueno, supongo que sí, si me dan tiempo. Hágalo. Bo y yo le conseguiremos el tiempo que necesita. ¡Vamos, Bo! Estoy contigo, Shira. ¡Shira! ¡Robots! ¡Atrápela! ¡Ven a un ataque! ¡Ven a un ataque! Aguarden, queridos. Les devolveré su forma. Vamos a ver. ¡Qué cabeza la mía! Tossly, Tossly, Tizzly. No, esa es para cambiar sapos. Ahí va, ya recordé. Fuzzly, Bessly, Borsly, Belf, hechizo maligno, reviértete ya. Muy bien, Madame. Cuando se tiene, se tiene. Shira está tan ocupada con mis robots que está ignorándome. Y ese será su gran error. Esto acabará con ella. Peñasco, mira. Shira está en peligro. Por favor, perdóname, Hordak. No pude dejar que dañaras a Shira. Gracias. Sé lo difícil que te fue a hacer eso. Y ahora, creo que debemos irnos de aquí. Es mi mayor deseo. Ojalá cambiaras de idea, Stondart. Ha sido buena con nosotros, Shira. Pero con tantas peleas en este planeta, mi pueblo nunca sería feliz aquí. Falta muy poco para que nuestro sol explote, Stondart. ¿Crees que podamos hallar otro planeta a tiempo? Tenemos que arriesgarnos, Rocón. Supón que pueda encontrar un sitio en Eteria donde estarían a salvo de las peleas. Shira, ¿crees que existe ese lugar? Conozco uno. Y creo que les gustará. Por favor, inténtenlo. El tiempo se agota. Y es mejor para nosotros vivir en un mundo donde ya tenemos amigos. Muy bien, Shira. Muéstranos ese sitio que dices. Enseguida. ¡Shira! Bien, aquí vienen. Esta fue una gran idea, Shira. Corazón de Pedernal es el sitio ideal como nuevo hogar del pueblo de Roca. Qué mejor lugar para unas personas hechas de roca. Y con el rey Yago y sus gigantes aquí, los hordianos no se atreverán a molestarlos. Su valle es hermoso, rey Yago. Tan gris y rocoso. Le estamos muy agradecidos por permitir que vivamos aquí. Nadie puede rechazar a Shira. Ella es buena amiga nuestra. Y nuestra también, según parece. Esa gente de piedra es algo increíble. Lástima que detesten tanto pelear. La paz es un modo de vivir. Tenemos que respetar eso. Además, ¿no es para eso nuestra rebelión? ¿Por el derecho de vivir en paz? Me parece que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!